Hola, bienvenido a Dios Existe V. Ha habido unas declaraciones del líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que nos ha llegado a interesar vivamente, dice el señor Llamazares, que si la derecha española se propone quitar obligatoriamente el velo que implica su misión de las mujeres islámicas en cualquier centro público, por lo menos, habría también en consecuencia que quitarle el velo a las monjas. Claro, esto no deja de sorprender y uno no sabe de verdad si el señor Llamazares está hablando de broma o lo está haciendo en serio, porque hay una diferencia, hombre. Mira, cuando las monjas entran en eso que se llama en religión, o si quieres, en una regla determinada que genera una serie de obligaciones de cada una de las que aspiran a formar parte de una congregación determinada, se ponen el velo porque les da la gana, si me permites decirlo de esta manera tan coloquial, y aceptan el velo como una especie, si quieres, de testimonio ante el mundo, como si fueran diciendo, nosotras somos cristianas y nos dedicamos a servir a la comunidad en la que estamos, al hombre y a las mujeres del mundo, quiero decir. En cambio, la Saría obliga, obliga, perdona que ratifique esto, obliga a llevar el velo a todas las mujeres en los países que son islámicos. Y el islamismo es una cosmovisión tan grande que implica que todo se convierte en una teocracia, es decir, la Saría, que es la ley que emana del Corán, es obligatoria en todos los ámbitos de la vida ciudadana. ¿Ves que hay una diferencia? De verdad que no comprendemos exactamente esas posiciones de la izquierda radical. Quiero terminar con unas palabras de uno de los grandes intelectuales del mundo que vivió no hace tanto. Me refiero a Honorato de Balzac. Mira lo que decía. Si alguna vez se cierra el círculo del ateísmo, si se consigue que una sociedad sea atea, agrega Balzac, a los dos años de conseguir esto, los hombres y las mujeres empezarán a inventar una religión. Piensa en eso. Otro día volveremos sobre ello. Que seas feliz. Y, por favor, ve mañana esta cita.